Bueno, gracias. No, por favor. Y no apoya cuando baja. Hasta donde pueda, ¿eh? No se esfuerce de más. De 15 a 20 repeticiones. Nosotras hacemos 10, 12. Usted después anote, señora, todo lo que va haciendo. Así puede cuantificar la actividad física que ha hecho durante todo el año. Este ciclo completo de programas. Para que vea cómo se trabaja. Uno más. Y cambiamos. Igual. Flexionamos y la otra extendida. Sube extendida, baja. Y no apoya. Tres. Abdomen siempre indico contraído. Largo el aire. Cuando sube, tomo cuando baja. Este les encanta a mis alumnas. Sentadas con el aire del ventilador. Cuatro más. Tres. Dos. Cambiamos, ¿eh? Nos venimos hacia adelante. Apoyo en la pierna, flexionada. Acá sí que hay que contraer bien el abdomen. Y esta sin apoyar, abre y vuelve. Yo diría que es el más difícil de hoy. Este ejercicio. Aductores. Abdomen. Todo junto, ¿eh? Cinco. Este quizá lleguemos a hacer 10. Hasta 15 creo que puede. Mire cómo le apuesto a la fuerza que ya tiene. Cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y cambiamos. Antes de cambiar, elongue. Porque ahí sí va a sentir un poquito de dolor en el músculo del cuádriceps. Lo mantengo. Y ahí viene el otro lado. Recuerde, extendida la otra, ¿sí? Ahí va. Abro. No apoya. Dos. Tres. La señora puede. Ya tiene fuerza. Algunos me dirán, no puedo hacerlo. Me dice por la calle, el otro día una vez. Sí que puede. Tres más. Tres. Dos. Y uno más agregamos. Volvemos a apoyar atrás. Ahora flexionada la pierna. Extiende y flexiona. Extiende y flexiona el pecho. No se apoya. Todos son fáciles. Para tonificar las piernas que queremos ponernos el chorro, la pollera, la playa. Ya están pensando en las piernas. Este podemos hacer un poquito más de repeticiones. Yo diría que 20, 25, la que quiera, la que no le cueste mucho, 30. Y si ya se pasa de 30 repeticiones y tiene tobillera o para trabajar con peso, con tobillera. Uno más y cambiamos. Igual. Flexiono, extiendo, excepción. Tres. En pleno verano se puede hacer gimnasia, señor. Usted se sienta tranquila. El ventilador cerca suyo, la botella de agua. Sin mucho movimiento. Aislamos bien el trabajo muscular. Y se puede hacer gimnasia con temperaturas altas. Sin estar al sol. Cómoda. ¿Qué más puedo pedir? Dos más. Y aflojo. Ahora tendríamos que volver a elongar. Y repetir. Para que a usted le quede grabado los ejercicios que hicimos. Me imagino que los está anotando. Yo creo que sí. A ver, el primero. Extendida la pierna. Vamos a repasar nada más. Poquita repetición. Hágame 15, 20, 3. Vamos a hacer 10 nada más ahora. Seis. ¿Verdad? Dos más. Y cambio. Este primero es extendida. Hasta donde pueda subir. Quizás usted ve que yo subo mucho. Y estamos acostumbrados. Hasta donde pueda, señora. No se me desanime si no le sube mucho la pierna. Cuatro. Tres. Dos. Y ahora viene seguidito. Elongamos al final. Ya estamos preparadas. Abro. Igual 10 ahora. Dos. Tres. Fuerza acá, ¿eh? Dos. Seis. Siete. Si podemos. Dos más. Y diez. Vamos a la otra. Igual. Extendida. Abdomen contraído. La pierna va. Ahí. Sin apoyo. En el aire. Seis. Siete. ¿Lo estamos haciendo? Ya voy a esperar un mensaje que me diga. Yo lo hice. Cambio. Y después del tercero, ahí vamos a elongar. Flexiono. Extiendo. Dos. Tres. Ahora le va a doler un poquito más. Pero esa es la idea. Acumular trabajo. Y después elongar. Cinco más. Cuatro. Tres. 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 Cambiamos. Ya estamos, ¿eh? Dos. Tres. Flexione la rodilla como si buscara el hombro. Siete. Con ganas. Ocho. Uno más. Y elongamos. Un poquito más ahora, ¿eh? Coloco la pierna a 90 grados y busco el apoyo atrás. Y lo mantengo. No lo fuerce al músculo a la hora de elongar. Porque está contraído. Es lenta el momento de elongar. La otra pierna. Apoyo. Y busco atrás. Aflojo, aflojo. Y ahí estamos. Espero que haya trabajado. Nos vemos el martes. Chau.